¿Qué es la lógica? La lógica es porque la hacen simbólico, que fue Apul el que en el siglo XIX cogió la lógica de Aristóteles y la puso con símbolos. Entonces vio que podía hacer unos avances de razonamiento. No podría ser que los góticos dijeran, hacemos esto, la gente como no tiene esta formación, les ponemos gárgolas y todo eso, precisamente, o sea, que sea también un proyecto racional, es decir, de cara a la gente que no está educada, porque para eso, para operar matemáticamente tienes que ir a la escuela. Sí, pero esto ya pasaba con el románico también. Es eso que lo que hicieran los que no supieran. Sí, pero que esto era con un fin didáctico o llámale como quieras. Los símbolos tenían una razón de ser. Sí, no, 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 a ver, yo no digo que los símbolos hayan de quemarse, ni mucho menos. No, y no digo esto, digo que en el mundo simbólico la razón no cabe, y al revés. Que luego se utilicen estas cruces y estas aspas y estas cosas, pues bueno, pero como incluso podemos ver, por ejemplo, en las fórmulas de lógica, que ya no se utilizan estos símbolos, son convenciones, como podrían poner un punto, una coma, una rayita o la cara de un mono, o de un orangután cualquiera. No, esto es, digamos, instrumental. Para mí no... A ver, si ponen símbolos que sean operables. Ya, ya, pero que ya no... No, pero bueno... Para gente que no estudia matemáticas le pones la cara de un mono y dicen, eso es tuyo, símbolo, 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 símbolo. Pero si tú ves un desarrollo de lógica formal, por ejemplo, fórmulas de lógica, ya no utilizan estos símbolos que tú... ¿Utilizan otros? Bueno, eso lo utilizan, sí, pero... Hay varios, pero... Pero bueno, pero que esto es instrumental y esto... Esto es lo que permite que tus razones puedas hacer en seis líneas lo que tendrías que escribir 500 páginas. Sí, pero bueno, pero... Si lo tuvieras que escribir... Mira, Silvano y... De acuerdo, Silvano es... Yo creo que por cierto, todo signo es simbólico. Sí. Porque todo signo es la representación de algo que no es el mismo. El lenguaje... Las lenguas humanas son simbólicas, normalmente. Lo que pasa es que hay diferentes niveles de simbolismo, obviamente, pero... La realidad objetiva es una y nuestro acercamiento a ella, que es a través del lenguaje, y no puede ser de otra manera. El lenguaje es, por definición, simbólico. De cualquier palabra, de las lenguas naturales, hasta cualquier lenguaje artificial, como puede ser el matemático o el tealógico. Antes alguien ha dicho que la razón tenía sus billetas. Yo creo que en realidad lo que ocurre es que el ser humano es un ser racional, no me duda, pero no solo es un ser racional. No, afortunadamente. Entonces, me vienen ahora, a la cabeza de los citas, una de Oscar Arguello, que hablando de la razón moderna, dijo aquella frase tremenda, que de alguna forma predijo y siluente, la civilización no acaba con la barbarie, la perfección. Y por lo que habéis dicho, con muy buena razón, es que simplemente les ha dado la razón. Simplemente es un siglo ya que no tiene centros, como en la cosmología moderna, ya no hay centro. Si era la Tierra y después fue nuestra galaxia, pues Hubble también dijo que, no, es que hay más de la galaxia. O sea, que ya no hay centro. Y tampoco hay centro en la verdad. Y a veces en la verdad la ciencia, afortunadamente, que no es una ciencia, la física, que es la ciencia madre, pobre, por naturaleza, está ahora donde está. Entonces, me ha parecido muy curioso la intervención de Florencio haciendo todas sus citas sobre la física lógica. Y me viene como anillo al dedo, si me permitís, pero es un párrafo de un libro, partiendo de una cita de Einstein, que dice Si no chocamos contra la razón, no cañaremos a nada. Y creo que es una forma que está entendiendo totalmente. Hay un físico italiano, Carlo Rovelli, que está ahora en la línea de los grandes físicos, algunos dicen que se han seguido en él, de alguna forma seguidor como gran físico de Hawking, está en la línea de la gravedad cuántica de bucles, no sé si esto ha florecido de suelo. Y he escrito un magnífico libro, que yo recomiendo a todos los que estéis aquí, que se tira el orden del tiempo, donde hace un análisis del concepto del tiempo desde Newton hasta la gravedad cuántica de bucles, que anula el tiempo. Y hay un párrafo, al final, que habla sobre la razón y algo más. Voy a permitir leer cinco minutos, porque creo que viene como anillo al dedo a todo lo que desde la mesa se ha dicho. La historia humana es una historia como si fuera de color a color. La edad media, el renacimiento. El renacimiento, el barroco. El barroco, la ilustración. La ilustración es el romanticismo. Es decir, razón, no razón. Razón, no razón. Pero lo curioso, porque ahí es donde se quedó el francés, es que en el siglo XVIII, el siglo de la razón, la literatura desaparece. Esta es la realidad. Y cuando triunfa el romanticismo, la razón no desaparece, pero se para. Durante un tiempo. Entonces, estamos ahí, entre la razón y otras cualidades que parece ser que tenemos. Dice Carlos Robert, lo que nos motiva en la vida no son argumentos racionales. Y esto está escrito por un físico, por un científico de cabo agarrado. La razón sirve para aclararse las ideas, para detectar los errores. Pero la propia razón nos enseña que los motivos por los que actuamos están inscritos en nuestra estructura íntima de malíferos, de cazadores, de seres sociales. La razón ilumina esas conexiones, no las engendran. No somos de entrada serias razonables. Quizá podamos llegar a serlo, más o menos, en segunda instancia. Pero lo que nos guía, en primera instancia, es la sed de vivir, el hambre, la necesidad de amar, el instinto de encontrar nuestro sitio en una sociedad humana. Y lo dice alguien, que en su trabajo diario, utiliza la razón y la objetividad, como elementos de conocimiento, a rajatabla, evidentemente. Esa segunda instancia ni siquiera existe sin la primera. La razón arbitra entre instintos, en utilizar todos los propios instintos como criterios primeros de arbitraje. Da nombre a las cosas y a nuestra sed. Nos permite rodear obstáculos, ver cosas únicas. Nos permite reconocer estrategias ineficaces, creencias errores, prejuicios de los que, por cierto, tenemos una innumerable cantidad. ¿Se ha desarrollado para ayudarnos a saber cuándo las bueyes que seguimos...? ¿No vas a hacer una pregunta o estás haciendo una disertación? Estoy leyendo la perra de hoy. Venga, sigue. Es lo que he dicho. Acabo ya. Dice, se ha desarrollado para ayudarnos a saber cuándo las bueyes que seguimos, creyendo que nos llevan al antídote que queremos cazar, en realidad resultan ser las bueyes equivocadas. Pero lo que nos guía no es la reflexión sobre la vida, es la vida. Está claro que el componente del hombre racional ha permitido unos avances para que mucha más gente viva más feliz y mejor. Los avances de la medicina se han producido por la razón. A partir de Pasteur, ¿eh? No la medicina de Luis XIV, de los médicos que todo lo hacían con sangrías. No, no, no. La medicina racional que empieza prácticamente con Pasteur, con colíster, etc. De la asepsia en las operaciones y después... En fin, se ha evitado una cantidad de dolor, de sufrimiento, se han conseguido unos progresos fantásticos. Hace como 80 años que estamos a punto de descubrir el cáncer, finalmente. Hace mucho, pero cada vez se va consiguiendo más, 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 más. Pero eso se consigue a fuerza de razón. Por tanto, el siglo XX ha conseguido, gracias a eso, que mucha gente, masas enormes, no todos, vivan mucho mejor. Ahora bien, también en el siglo XX ha habido las guerras más desastrosas que la humanidad ha tenido nunca. Una cantidad de muertos, con una cantidad de muertos que, vamos, que le dice a cualquiera que estás en un estudio racional y se echan a reír, pues dicen, hombre, esta gente se está matando así por... Entonces, ahí viene la razón de la sin razón. Por volver otra vez a la cita de Cervantes. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, pues eso. Por una parte, somos racionales y la ciencia está bien y hay que hacer el ojo de la razón, del progreso. Y por otro lado, también tenemos un componente oscuro, de negroso, que nos lleva también a tal autodestrucción. Eso es así, eso es así. Señor, señor. Sí. Yo creo en el diálogo como forma civilizada de limar diferencias, desencuentros, etc. Pero cuando los interlocutores son, por un lado, una persona en la que predomina la capacidad de razonar, que se siente ciudadano del mundo, socrático, estoico, predominan esos elementos en un interlocutor. Y en el otro, está más palpable, pues, la cuestión emocional, la bandera, los oclamas, las fronteras, el nacionalismo. Veo que es prácticamente imposible el diálogo y el entendimiento entre estas dos formas o maneras de ser. Sí. Habría que conseguir una especie de juez que fuese objetivo. Y objetivo es darle la razón a cada uno lo suyo. Pero como somos sujetos, somos subjetivos. Y si somos subjetivos, pues, somos irracionales también. Y ahí estamos. Y luego viene la frase que decía Calderón, que explicamos ayer, que nada me parece justo, en siendo contra mi gusto. Solución, esto, esto, oiga, que no me gusta eso, ¿no? Fuera, no me conviene usted como dialogante como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta. Y estamos a esas, ¿sí? No hay posibilidad de hacer unas normas que sean objetivas y válidas para todos, porque eso no, porque las normas son cambiantes también, y se envejecen y envejecemos todos y envejecen. Sí, pero la definición de justicia nos gusta a todos. ¿Qué es justicia? Al tiempo de Justiniano, ¿eh? Mira que ha habido el tiempo. Dar a cada uno lo suyo. Valver, dar a cada uno lo suyo. Eso nos convence. Eso está bien. Empieza a desarrollar eso. Ponlo en códigos. A ver, ¿qué hay de lo mío? Venga, que me den lo mío. Bueno, porque eso se enfrenta a esa pulsión egoísta que ya, jo, con muy buen sentido sabía que había que buscar unas leyes generales también con una sanción para... Sí. Ahí es cuando viene ya la... Por eso quiero... Por eso quiero... Sí, sí, ya. Las exposiciones han sido bastante... Visto el problema desde una perspectiva muy bien. Lo que sería incorporar elementos que son más de tipo social, como la institucionalización del arte, la institucionalización de la razón, por lo que sería el cómo pensamos y razonamos según lo que podrían ser convenciones sociales. Es decir, tanto pensar... Es un pensamiento del artista, pero es un pensamiento social. Y tanto hacer arte es un pensamiento del artista, es una práctica del artista según los cánones sociales. Entonces, la pregunta mía es, ¿hasta qué punto el pensar se puede quedar frenado por los cánones o hasta qué punto, tanto la literatura como el pensamiento, han de ser para que... Sí, hay que regredirlo siempre que regredimos. Ahí está la fuerza del artista, ahí está la capacidad de crear. El claro está para romperlo, para hacer otro nuevo. De hecho lo han hecho los artistas siempre. Sí, Picasso. Picasso ha roto los cánones del arte, pero es que rompía sus propios cánones. Cada diez o cada cinco años se hacía otro cánone nuevo y otra... O sea que el cánone está para romperlo también. La cuestión es racional que no entra en la creación artística y tampoco en lo cognitivo, que sería lo ético. Es cuando sale en qué nos ponemos de acuerdo entre todos para considerar lo que es arte, lo que no es arte, lo que es vivir y convivir, o qué tipo de vida es lo que hacía. Sí, José Luis, pero ayer decíamos, Bin Laden, cuando echa los aviones y mata a 3.000 personas, salía a las torres, se creía que estaba haciendo el bien porque estaba matando al monstruo del capitalismo. Para él eso era hacer el bien. Y muchos árabes lo celebraron en todo el mundo porque decían, ole, ole, ole. Para ellos eso es bueno, para nosotros no. ¿Cómo te pones de acuerdo ahí? Que también la ética está fisurada, ahí está, ahí está. Claro. Bueno, vamos a... Rosa. Rosa y ya cerramos porque nos sigue... Porque Rosa no estaba de acuerdo. ¿Verdad que no estabas de acuerdo? Yo pienso que el mundo se mueve y avanza a través de la razón. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Entonces, hay un punto de la matemática donde para. Y eso es lo científico, las fórmulas y todo esto. Esta es la razón. Porque a través del mundo matemático, yo vengo al mundo del informático, donde hay lenguajes de cero y uno que nos llevan a la razón y todo es racional. Lo que sucede es que hay un punto de la matemática donde ya no se puede investigar más que es el infinito. Cuando la fórmula termina en el infinito, es irracional. Porque ahí ya no puedes. Ahí está la... No hay que tomar razón. Ahí es donde está el punto de la irracionalidad. Y ese punto es donde nos deja, donde empieza el mito humano, donde uno ya puede coger y romperlo todo. Ese es lo que la vida nos da. La base es la razón. Y la otra parte es el sueño. Esa es mi opinión personal. Sí, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a los ponentes. Y yo creo que el próximo año... Sí, yo creo que el próximo año deberíamos continuar. Ah, pero yo creo que sí. Muy largo me lo firmé. Gracias. 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 Gracias.